El crédito, por supuesto, es un tema que está en discusión y es un tema que, por supuesto, mientras el gobierno no dé claridad hacia dónde van a ir esos recursos, mientras no recuperemos la plata de empresas quebradas y que actualmente funcionan con una subvención, precisamente con esos créditos, para darle pega a sus militantes, más de 3 mil millones tenemos que recuperar o cerrar empresas, no hay posibilidad de que nosotros confiemos en seguir dándole más plata al gobierno para que la malgante.